Me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa Te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la edad Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas y De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tu mano ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah, 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 yeah La ruptura, la aversión que tienen los no es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién te va a tomar ni tú de dónde estoy ahorita Seguramente para la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita No sé quién te va a tomar ni tú de dónde estoy ahorita Te viste al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la edad Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario Nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas cita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién te va a tomar ni tú de dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el luna No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién te va a tomar ni tú de dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita No sé quién te va a tomar ni tú de dónde estoy ahorita Yo me he dicho que te 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 he dicho que Con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna Y un concierto patifana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la edad Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Nos extraño, no sé quién tomó y tu mano ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna Y un concierto patifana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah 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 Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos los extraños No sé quién te va a tomar Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente para la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita No sé quién te va a tomar Te viste al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Ya laboraba el desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la edad Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientacita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó tu mano No sé quién tomó tu mano Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah, yeah Pasando el tiempo analizando La ruptura, la aversión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita La ruptura, la aversión que tiene el logo No sé quién tomó tu mano 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 La verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna Y un concierto para Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la edad Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas y De tanto amarnos nos volvimos Los dos extraños No sé quién tomó tu mano ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna Y un concierto para Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando La ruptura, la versión que tiene el lobo, no es la de Caperucita, de tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién te va a tomar ni tú de dónde estoy ahorita, seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. La ruptura, la versión que tiene el lobo, no es la de Caperucita, de tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién te va a tomar ni tú de dónde estoy ahorita, seguramente para la otra que nos veamos. La ruptura, la versión que tiene el lobo La ruptura, la versión que tiene el lobo, no es la de Caperucita, de tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién te va a tomar ni tú de dónde estoy ahorita. La ruptura, la versión que tiene el lobo, no es la de Caperucita, de tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién te va a tomar ni tú de dónde estoy ahorita. La ruptura, la versión que tiene el lobo, no sé quién te va a tomar ni tú de dónde estoy ahorita. La ruptura, la versión que tiene el lobo, no sé quién te va a tomar. La ruptura, la ruptura, la versión que tiene el lobo, no es la de Caperucita, de tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién te va a tomar ni tú de dónde estoy ahorita. La ruptura, la versión que tiene el lobo, no sé quién te va a tomar ni tú de dónde estoy ahorita. La ruptura, la versión que tiene el lobo, no sé quién te va a tomar. La ruptura, la versión que tiene el lobo, no sé quién te va a tomar. La ruptura, la versión que tiene el lobo, no sé quién te va a tomar. O de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la edad Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas y De tanto amarnos nos volvimos Nos extraño, no sé quién tomó y tu mamá Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah 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 Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión, la versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraño No sé quién tomó y tu mamá Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita No sé quién tomó y tu mamá No sé quién tomó y tu mamá La verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna Y un concierto para Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la edad Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas cita De tanto amarnos nos volvimos Los dos extraños No sé quién tomó tu mano ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo bien la luna Y un concierto para Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, así es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!